Y hoy en Escenarios, Alejandra Darín. Yo puedo hablar como ciudadana de Buenos Aires por la gente, por la arquitectura, que siempre me deja boquiabierta, me gusta mucho mirar para arriba. A veces me hiere la arquitectura porque se destruyen casas de otras épocas hermosísimas y se instalan edificios por ahí sin mucha personalidad. Me parece que parte de la personalidad de Buenos Aires tiene que ver con la Avenida de Mayo y lamento que el molino esté como está. Me parece que es una responsabilidad de todos tener un edificio como es en las mejores condiciones. Bueno, con el Congreso, todo, todo. Y sí, obviamente influye la música, lo que hemos sabido hacer con el tango. Bueno, y no es solamente eso, es mucho más que eso, nuestros cantantes, nuestros músicos. Yo creo que Buenos Aires es una ciudad muy musical en un punto. Me parece que, bueno, tenemos una capacidad hotelera y una diversidad de... si bien no soy especialista en el tema, pero por lo que observo de ofertas y posibilidades y hoteles increíbles en su magnitud y también hoteles chiquitos. Ahora hay toda una onda desde hace un tiempo con los hoteles boutique y cuando queremos ponerle buen gusto a las cosas sabemos cómo hacerlo. Así que me parece que está bueno y que en los últimos tiempos hemos recibido muchísimo más turismo. Entonces eso también nos debe hacer cierta presión como para encontrar nuevas formas o nuevas formas de ofertarnos como un espacio, como una ciudad interesante para el turismo. El teatro es una experiencia única, es un encuentro entre personas, una de las cuales un porcentaje de esas personas actúan sobre un escenario, cuentan una historia y a través de esa historia las personas que observan los espectadores participan de esa obra. A mí hay un concepto que no está muy estudiado, pero que me gusta mucho, lo observo yo desde mi función como actriz y lo observo también cuando soy espectadora, pero lo percibo más como actriz. Entonces el público hace al espectáculo, el público hace a la obra, las funciones son distintas. Siempre alguien que no es actor o no conoce, lo que generalmente te preguntan es cómo pueden repetir todas las noches o todas las funciones lo mismo. Bueno, justamente eso, no pasa lo mismo, aún con la repetición del mismo texto no pasa lo mismo. El público tiene una personalidad, cada público tiene una personalidad. Muchas gracias. A vos.